Un año más, Gladys en el recuerdo. Y como todos los años, su imagen despierta sentimientos, rabia, impotencia. Pero también evoca compromiso y lucha, convirtiéndose desde hace tiempo en una especie de icono para todas las que luchamos en defensa de la tierra y en concreto aquí por el desmantelamiento del polígono de tiro. La lucha antifranquista del padre de Gladys le llevó a nacer en el exilio, en Venezuela. Nació refugiada. Palabra de bochornosa actualidad. Es nuestra obligación, aquí y ahora, recordar a toda esa gente que se agolpa en las fronteras de la vergüenza, hacer nuestro su dolor y reivindicar que son bienvenidos y bienvenidas, que esta sociedad es mucho más humana y solidaria que la mayoría de sus representantes, que no nos representan, cuando cierran la frontera y sobre todo, no, no en nuestro nombre. Aquí y ahora queremos decir alto y claro que tras la dramática situación de estas decenas de miles de personas, hay múltiples responsables y que los nombres de representantes de muchos ayuntamientos riveros están en esa lista. Y es que negociar bombas por dólares no puede ser solo poner el cazo, tiene responsabilidades. Es por esto que aquí y ahora, de la misma manera que hablamos de la Europa de la vergüenza, hablamos de la Junta de la Vergüenza. Esa que nos ha vendido en tantas ocasiones y nos sumamos a las voces cada vez más numerosas que exigen democratizar las decisiones que haya que tomar en torno a la permanencia o no del polígono de tiro. Convencidas, como estamos, de que con gozantes y no con gozantes, riveros y no riveros, navarras y aragonesas, le daríamos un no rotundo de la misma manera que dijimos no a la OTAN hace ahora 32 años. Los enemigos de la Tierra asesinaron a Gladys por defender el agua, el sol y la libertad. Es triste constatar que hoy, 39 años después del asesinato de Gladys, la Tierra sigue teniendo enemigos. Enemigos poderosos y es por eso que aquí y ahora renovamos nuestro compromiso en defensa de la Tierra. Y renovamos nuestro compromiso antimilitarista, porque los enemigos de la Tierra tienen que saber que la Tierra tiene quien la defienda. Tiene quien la defienda de polígonos de tiro, de incineradoras, de trenes de altas prestaciones o del fracking. Defenderemos la Tierra, Gladys. Ganaremos esta guerra. Y el primer recuerdo será para ti. ¡Goroan zaitugur! ¡Eta goroan izango zaitugureti! ¡Goroan zaitugur!